La Palabra del Señor Formativa desde la Palabra de Dios Llegar a cambiar en algo Eso significa camino de santidad Camino de hacer algo lindo y positivo Para transformar la vida Dejarnos tocar por el Señor Que nos ama y que nos quiere tanto Hoy leemos desde el libro del Éxodo Capítulo 17, del 8 al 13 Los amalecitas atacaron a Israel en Refidim Moisés dijo a Josué Elige a algunos de nuestros hombres Y ve mañana a combatir contra Amalec Yo estaré de pie sobre la cima del monte Teniendo en mis manos el bastón de Dios Josué hizo lo que le había dicho Moisés Y fue a combatir contra los amalecitas Entre tanto Moisés, Aarón y Hur Habían subido a la cima del monte Y mientras Moisés tenía los brazos levantados Vencía a Israel Pero cuando los dejaba caer Prevalecía Amalec Como Moisés tenía los brazos muy cansados Ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba Moisés se sentó sobre la piedra Mientras Aarón y Hur Le sostenían los brazos Uno a cada lado Así sus brazos se mantuvieron firmes Hasta la puesta del sol De esta manera Josué derrotó a Amalec Y a sus tropas al filo de la espada Queridos amigos Aquí lo que la palabra del Señor Nos está invitando Es a la perseverancia A la lucha Y sobre todo como dice aquí La palabra de Dios A levantar los brazos Moisés dice En la medida en que levantaba los brazos El ejército de Israel vencía Es lo que nosotros necesitamos Levantar los brazos siempre a Dios Para poder vencer Para poder luchar Contra todo lo que es negativo Todo lo que es malo Y al mismo tiempo también Queridos hermanos Algo muy importante Porque aquí dice que Mientras él levantaba también los brazos Y se había cansado Porque en Yandekane Ocojina Cuando estamos luchando contra el mal Entonces es aquí Donde aparecen A Arón y Jur Que le sostenían los brazos A Moisés En la comunidad necesitamos Sostenernos Ayudarnos Para que podamos vencer Todo mal La Ñandeñó Es la comunidad La que tiene que Ponerse las pilas En Terobetea Para poder vencer Todo mal Droga Robo Corrupción Es la comunidad La que tiene que pensar Y la que tiene que hacer Algo lindo Por los demás Que la bendición de Dios Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén